Hay animalitos que no están en 6 kilos por decir vamos a tomar ese parámetro y hay animalitos que nosotros les damos que dos días de cero que tienen que comer medio kilo y luego les damos seis días de uno y no se los comen, pues ¿por qué no se los comen? porque no están estimulados, durante la lactancia no se estimularon no saben comer y no llegan a los parámetros de consumo de prevenciadores nosotros de 6 a 16 kilos estimamos que se van a comer 12 kilos y medio de prevenciadores es una media en granjas y ahí ves que no se cumple se comen 10 entonces ahí les está faltando alimentación pero no tuvieron el estímulo suficiente durante la lactancia para saber comer